¡Uepa gente! ¡Salud a la nación! ¡Vos ven a la mía! ¡Canalo! Han pasado unos días desde que subí el vídeo de Stray Realmente este vídeo lo estoy grabando como una o dos horas después de haber subido este vídeo Espero que lo haya triunfado Y dirás, ¿por qué? Pues porque en unos días me voy de vacaciones a un pueblo ahí cerca de la playa Y claro, yo quiero ir relajado, así que por eso estoy haciendo este vídeo ahora Y lo subo mientras estoy en la playa Ahora mismo estoy... Ahora mismo, si tú estás viendo este vídeo en su estreno, posiblemente esté en una... En una mata ahí, relajándome ahí con las olas del mar mini perrame Tenía pensado hacer tres cosas con este vídeo Un memes de lo que sea, ya sea memes furrio o memes de países, pero no encontré ninguno ¿Qué pasaría si España colapsara? Pero eso era mucho estudio O otra videocrítica ¡Wow! Os juro que el siguiente tema va a ser más creativo, lo juro, ¿eh? Hago la videocrítica porque me toma como 30 minutos hacer un vídeo de videocrítica Porque es coger un gameplay, dar mi opinión y ya está El memes de países es irte a buscar memes de países o memes furri y... Y claro, eso para mí es demasiado Para este vídeo he encontrado un chaval que ha hecho una buena crítica O sea, el chaval es anti-furri pero ha hecho una buena crítica Es aceptable Tras 300.000 años que duran ron las votaciones y con una aplastante victoria ganó que haga un vídeo sobre los furros Seguramente muchos de los que entraron al vídeo querrán ver sangre pero bueno Intentaré llevar el vídeo desde un punto de vista neutral a pesar de que sea anti-furros Vale, intentar dar un punto de vista neutral Incluso si lo que vas a dar no te gusta me parece un punto aplaudir Puros según Wikipedia son personas que pertenecen a un fandom el cual se centra en el gusto por el contenido que gira O incluye animales antropomórficos ya sea en novelas, cómics, programas animados, vídeos o arte en general Lo cual incluye gustos por seres con apariencia humana y rasgos de animales Bravo, bravo al fin un chaval que mira la Wikipedia Bravo, estoy orgulloso de ti Tan solo tengo una pequeña crítica que no tiene nada que ver con tu crítica Tan solo, por favor, quita la marca de un sub vídeo Y se escucha más la música que a ti Tan solo eso, ¿vale? O sea, el vídeo me parece increíble pero tan solo eso Esto nos lleva al primer punto del vídeo Criminal, que criminal Tu estilo de tu flor, baby, muy criminal Son odiados por sus gustos pero la mayoría de las personas los odian por su fandom Quiero creer que no todos los furros son así pero poco a poco esa esperanza muere dentro de mí Pero bueno, regresando al tema Los furros se visten de animales Eso no lo veo mal Lo que veo mal es que algún se empieza a comportar como animales Yo lo he dicho vídeos atrás No he tenido la buena suerte de tener un furse y un detrás de esos de animales Y yo creo que si lo tuviera no me comportaría como animal Y además, digamos que alguno se comporta como animal Está interpretando a un personaje O sea, lo dije en el anterior vídeo O sea, una equivalente de esto sería irte a un salón del manga Disfrazarte de Super Mario y ponerte ahí a fingir que eres ahí Super Mario ahí actuando Después te quitas el disfraz y eres consciente de que eres un ser humano normal Que come, que duerme y que hace todas las necesidades básicas de un ser humano Que no se mete en la consola y empieza Voy a salvar a la princesa Y no puedan vivir sin los trajes A ver, digamos que yo tengo un furse y te lo pierdo, ¿vale? Yo perfectamente podría vivir sin él Pero me crearía ahí como una sensación de nervios Porque claro, un furse no es barato, ¿vale? Vale como mil, más de mil euros, ¿vale? Más de mil euros No sé cuánto será la moneda de tu país Pero mil euros aquí en España es como un sueldo mínimo No sé si tienes consolas en tu casa Pero compara eso a perder una Switch, ¿vale? Imagínate que pierdes la Switch o la Play Claro, esa Play ha costado dinero Ha costado recuerdos Y claro, que la pierda así de la nada Pues como que debe de doler Otra cosa que odian de los furros La cual yo también odio Es que hay furros que le hacen cosas no altas Para menores a sus mascotas y otros animales Realmente esos furros que hacen Lo que tú le acabas de decir Pero a los animales realmente son odiados Dentro de su comunidad, o sea Creo que todos estos vídeos de crítica Se me están haciendo muy repetitivos Pero digamos que hubo uno Bueno, realmente hubo uno Digamos que hay uno Todo el mundo lo banea del furry fandom Nadie lo quiere dentro del furry Repito que no todos son así Ya que cierta parte sana del fandom Lucha contra la parte tóxica Si los antifuros solo se enfocarán En los furros zoofílicos como hago Yo creo que todo iría bien para todos, ¿no? Ya que los antifuros no miden Y van a por todos, ya sean buenos o malos No hay nada que decir aquí Simplemente que tienes razón Y... Es que me he quedado sin palabras Es que... Este vídeo debería llamarse Elogios a un antifurro En vez de crítica a un antifurro La culpa de esto es la parte tóxica De la comunidad furry Ya que gracias a ellos Vemos mal a los furros Peor de todo es que algunos furros Prozanan algunos personajes De otras franquicias Con las cualidades de animales Antropomorfos A ver, sí y no O sea, hay furros Que hacen dibujitos raros Pero... O una de dos O es la minoría O lo hacen para ganarse la vida Porque ser artista A fin de cuentas es un trabajo Y segundo Eso pasa en cualquier comunidad O busca dibujitos de Pokémon Y seguramente hay ahí Un dibujito raro Sobre algún personaje Y no Pokémon Sobre algún personaje humano Como el vídeo se me está quedando corto Les contaré algunas anécdotas Os resumo las anécdotas Básicamente que... Que le destrozaron ahí En un videojuego Y la otra es que estaba en el pueblo Dijo algo malo de los furros Y le estuvo persiguiendo un furro Por todo el pueblo Yo ahí no me voy a meter Son anécdotas que él ha tenido Y yo no puedo opinar sobre las anécdotas Aunque realmente no he... Casi ni he opinado en este vídeo Porque es que este chaval Este chaval De los tres que hemos hecho Yo creo que este chaval Es el mejor Es el que más neutral está El que más... El que mejor da su opinión Que hay muchas veces Que dice algo malo Y dice Hay algunos Que son buenos Que los antipurros Deberíamos de enfocarnos Solo en los malos Y me parece muy bien este chaval Os dejo su canal En la descripción Y por favor Dejadle comentarios buenos ¿Por qué? Porque se los merece Al menos en mi punto de vista Creo Que es buen chaval Se me ha quedado el vídeo muy corto Así que lo dejo por aquí Si me da tiempo Me pongo a editar otro vídeo Para que mientras estoy de vacaciones Tengáis otro Que ya veréis si es posible Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuídense mucho El mundo va al revés Y no volen Trobar soluciones Dos problemas Que hayan No vulguis Ser que no Siempre estás pensando Si vius bé No hay a temps Solo de més El mundo en joc Y no fa res Todos estén de acuerdo Podemos unirnos Ver o ver Reflexión a tu mateix Tu mate Subtítulos Gracias.